Bueno, primero que todo me encuentro junto a la selección nacional en Córdoba en un campeonato sudamericano específico. Jueves se realizó el campeonato sudamericano en el cual logré llegar a la final y obtuve la medalla de plata. En esta primera experiencia la verdad fue bastante satisfactorio, de cierto modo, bastante aprendizaje, con ganas de seguir aprendiendo y poder seguir avanzando en lo que es este deporte que me gusta tanto. Lo otro es que hoy Sebastián Pérez, también seleccionado nacional y de la región de Aysén, obtuvo la medalla de bronce en el Open Panamericano en combates que estuvieron muy, muy, muy complicados, pero logró meterse en el podio y obtener la medalla de bronce. Así es que en estos momentos nos encontramos pensando en las estrategias y resolverlo de la mejor forma. Y ya está generar la medalla didadós. Ni dos, ni dos, ni dos. Gracias por ver el video.